Ya vieron el título de este video, ya saben qué carajo es. No hace falta explicar nada. Caramba, no puedo tener la puta taza de café aquí, la voy a... La voy a volar pa'l carajo de un puño. La única razón por la que estoy jugando este juego es porque los views están bajando en el canal y eso no se puede permitir. Honestamente ya yo soy un jugador con experiencia en este juego, por eso ven que yo estoy pasando esto como si nada. O sea, es como si el tiempo no me hubiera aplicado a mí. Yo soy un veterano de esta mierda, como que ya yo pasé este juego una vez. Lo más cabrón es que a este juego le ponen como que música relajante, como si este juego no te encabronara. Como que así, mirad, este juego está completamente diseñado para encabronarte, pero toma esta música de elevador, cágate en tu madre. ¡No, cabrón! Yo creo que la sensitividad de mi majo está jodida. No, no es la sensitividad, soy yo que no sirvo. ¡No! Cabrón, es que lo que más me emputa es cuando fallo en el primer cabrón, brinco, en el primero. Yo me encabro nada más porque me dan ganas de... ¡La cara! Este juego es como un viaje constante de malos recuerdos, cabrón. Es como tú recordarte de cuando tú tenías cuatro años y nadie llegó a tu fiesta de cumpleaños y te quedaste como un huelebicho ahí con tu trajecito de Spider-Man. Y una bolsa de plástico de cuatro pesos de Always 99. Eso es a lo que me recuerda esta mierda. O cuando tu papá dijo que ibas a salir a comprar leche y nunca volvió. O cuando le hablabas a tu crush en la escuela por primera vez y luego te enterabas que se hizo novia del huelebicho que se llama Brandon. Ok, cabrón. Yo tengo muchas malas experiencias en esta cabrona montañita. Con calma. Con calma. Con calma. Se está esbalando el martillo. ¡No, no, no, no! ¡Ay, cabrón! Déjame tomarme el café porque el Monster no me lo voy a tomar más nada. Mira, con una mano, con una mano y con la taza de café en el otro. Porque así de emputado me tiene esta... Maldita sea, maldita sea, maldita sea el sistema de educación. Cabrón, esto no era tan difícil. Te lo juro que antes esto estaba más fácil, cabrón. Esto como que lo glitcharon o algo. Esta mierda se puso más difícil. ¿Qué puñeta es esto? Esto es como endeudarse con el cabrón gobierno. Esto es como tener un jodido crédito de 200. Este juego me... Mira. Cabrón, zumbario un puño, pero tengo la taza de café en la mano. Espera, tira. Me cago en la... En el papa me cago yo. En el papa, en la jodida vestimenta negra que tiene ese cabrón. Maldita sea mi madre, donde quiera que esté. Mami ve mis videos y siempre me dice lo mismo. ¿Por qué carajo te cagas en mí? ¡No! Cabrón, estoy más concentrado que un mono tratando de cagar. ¡Ay, santo cristo de la cucuta! ¡Eso! ¡Me cago en Daddy Yankee otra vez! ¡Ese hijo de puta! ¡No saca una, cabrón, desde gasolina! Ya estoy con las dos manos otra vez, porque esto requiere una puta concentración. Como los campos de gira. ¡No! Si alguna vez alguno de ustedes se inspiró de este video o de alguno de los videos que yo he hecho de este juego y pensó que sería una buena idea jugarlo, mira, te hago esta recomendación, este consejo. Mejor cómprate un dildo de esos dragón de 24 pulgadas y te lo empujas por el culo, cabrón. Y créeme que es una mejor inversión de tu tiempo que esta mierda. ¡Ah! Cabrón, el nivel de tensión que te causa este juego es el mismo nivel de tensión que tiene un mexicano cruzando el río de México a Estados Unidos. Mira, cabrón, todo mi maldito muslo, cabrón, huele a dulce, a la mierda de Monster S que sabía bicho. Yo no sé ni por qué carajo me lo compré. Ay, ya me empiezo a frustrar con las cosas pequeñas de la puta vida. Esto es lo que me causa esta mierda de juego. Yo me acuerdo por qué lo bojé. Me jodí, me jodí, me jodí. Ahí está, ahí. Me cago en la hostia, me cago en la hostia. Me están sudando las manos, me están sudando las manos y me voy a caer a puños, cabrón. Si ustedes se creen que yo estoy jodiendo, mira, el nivel de encabronamiento que me causa este juego, imagínate, es el mismo nivel de encabronamiento que tú sientes cuando estás guiando por la carretera y caes en un hoyo. Pero no estoy hablando de un hoyo, estoy hablando de uno de esos putos hoyos. Cabrón, caíste en el infierno y tomaste café con el diablo, cabrón, que se te apaga la música y del casco entero vibra, se te apaga hasta el aire acondicionado y tú te quedas ahí rascándote el pelo preguntando si dejaste la goma 10 millas atrás, cabrón. Ese tipo de hoyo estoy hablando yo. Eso es lo que me causa este cabrón juego de encabronamiento. Mira, estoy temblando ya, me cago en la puñeta, cabrón. Me cago en los conventos de San Bernardino. Moisés y el pueblo judío estuvieron 40 años navegando el desierto para salir de él. Yo voy a estar lo mismo tratando de pasar esta puta parte. Mira, cabrón. Me desespero, cabrón, ya mismo me... ¡No! ¡Maldita sea, coño! Me cago en los cromosomas que me hacen falta a mí. ¡Me cago en la puta! Este juego me dan ganas de pintar el techo del mismo cabrón color que lo pintó Kurt Cobain. ¡No! ¡No! Cabrón, te lo juro que yo me voy a doblar en cuatro, cabrón. Al frente de Pinoche y le voy a rogar que empiece a decir mentira. Yo sinceramente espero que ustedes aprecien lo que yo hago por ustedes. Porque yo estoy jugando esta mierda. Incrementando mi riesgo de tener un coágulo en la puta sangre. O sea, yo estoy arriesgando mi fucking salud. Por ustedes. Delicioso mi pene es. En la boca poner de vez. Tu hermana y tu madre, yo follar a la vez. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Que como yo me fucking caiga de aquí, cabrón. Voy a inventar a puños la cabrona computadora. Y me voy a inventar a puños a mí después. Cabrón, yo te juro que este juego hace que tú pierdas cromosomas. Cabrón, te conviertes como que en un puto cavernícola. Lo único que piensas es en carne y teta. Eso es lo único que tú piensas. Maldita sea, me quedé encajado como un pendejo. Maldita. Dale, dale, cabrón. Que tengo uno directo para la mejilla mía. Y ya la puta peste al monster que viré del puñetazo ese me tiene loco, cabrón. Huele a semen de vaca. Dale, cabrón. Cállate, 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 cabrón. Dame la satisfacción de apagar todo para el carajo a puños. Va a ser un violento apagón. Un apagón violento a golpes macizos, cabrón. Mohamed Ali es un pendejo al lado mío, cabrón. Cuando yo le caiga puños a esta mierda, cabrón. Maldita sea la constitución francesa. Cabrón, pero qué carajo me pasa a mí. ¿Qué carajo me pasa a mí? ¿Qué carajo me pasa a mí? Me cago en la santa puta inquisición, cabrón. Me cago en todos los putos musulmanes que sacaron del sur de España. Cabrón, pero qué carajo le pasa a mí, cabrón muñeco. Como si se estuviera balanceando en bichos, cabrón. En bichos. Y si se cae, caen más bichos. Mira, mira. Eso fue sin querer. Cabrón, en mi familia tuvo que haber incesto o algo. Esa es la única explicación que yo tengo para la falta de cromosomas que tengo yo. Mira qué bien, hijo de puta, tengo que ser. Ay, Dios mío. Dame paciencia porque el diablo no me la da. Así es que se debe de sentir Kanye cuando se lo empuja por el culo a Kim Kardashian. Que estás como a pulgadas de entrar completo, pero... No puedes. Me cago en la puñeta, cabrón. No me mames un bicho pelú. Un bicho pelú y cagao. Ya me estoy quedando sin cosas en qué cagarme. Mira qué pendejo, cabrón. Mamáo. ¡Cabrón! Es que me voy a dar una en la cara. ¡Me voy a dar una en la cara! ¡Me voy a dar una en la cara! ¡Me voy a dar un putazo en la cara! ¡Este cabrón se lo mete a la tía! Cabrón, ustedes se creen que jodiendo el dolor de mano es real. El dolor de mano es real. ¡Como me haré las pajitas yo! Esto tiene que ser aquí como John Wick. La madre de Eugenio, cabrón. Cabrón, estoy más salado que la crica de una ballena. Cabrón, ¿qué carajo me pasa? ¿Alguien me puede explicar qué carajo me pasa a mí? ¡Me cago en la prima de Blancanieve! ¡Me cago en la casa de jengibre que hizo el diablo! Cabrón, es que yo te lo juro que ganas no me faltan de reventar este mouse pa'l carajo, cabrón. Y coger las piezas que salgan volando y metérmelas por el culo. ¡Me cago en la... Ya, corto, cabrón, corto, ya pa'l carajo. No puedo, cabrón, no puedo. Me duele hasta el cabrón brazo del... ¡Jue puta! Cabrón, ya, 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 ya. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal!